Cordial saludo y bienvenidos a esta primera lección de nuestro curso de Python en la cual veremos como instalar Python, la isle de desarrollo y como realizar nuestro primer programa, simplemente vamos al sitio python.org, vamos a la opción download y buscamos nuestra versión, en este caso que tengo Windows, entonces debo ver cual es la versión de mi sistema operativo, aquí dice que no funciona para versiones anteriores a Windows XP, entonces seleccionamos la versión, en este caso la 3.6.4, nos aparece este mensaje y le decimos descargar, una vez empieza a descargar esperamos que se realice la descarga del ejecutable de la instalación y una vez que se ha descargado este archivito, lo único que tenemos que hacer es darle doble clic para comenzar el proceso de instalación realmente no demora más de un minuto la descarga de este archivo yo aquí pues lo voy a pausar para acortarlo un poco y una vez que ha descargado, entonces le damos clic lo ejecutamos y comienza el proceso de instalación ustedes van a ver que les aparece en pantalla un asistente que nos pregunta si vamos a hacer una instalación personalizada o si vamos a instalar ahora y nos da una ruta por defecto daremos clic allí y comienza una barra de progreso mostrando el proceso de instalación que ha iniciado como es un proceso que puede demorar un poquito mientras se descomprimen los archivos pues yo voy a estar pausando para que no se demore tanto el video y ustedes van a ver que la barra de progreso entonces se llena por completo en color verde y una vez que ha finalizado esta barra de progreso quiere decir que ya todos los archivos se han descomprimido y se ha instalado nos va a aparecer un mensaje confirmando que ha finalizado el proceso de instalación que es el mensaje que ustedes van a ver en un momento entonces les aparece este mensaje en el cual también nos invitan a ver el tutorial online de la documentación de Python y también para que miremos que es lo nuevo de este lanzamiento que estamos instalando en este momento entonces vamos a la parte de la documentación y allí vamos a encontrar pues tres idiomas inglés, francés y japonés la documentación relativa a Python sobre instrucciones de control sentencias toda la documentación como tal del lenguaje que posteriormente estaremos utilizando y si vamos a lo nuevo pues vamos a ver que en este lanzamiento pues está el formateo de literales y strings el subrayado para literales numéricos comprensiones asíncronas y muchas otras digamos características que posteriormente estaríamos utilizando bien, entonces como les decía una vez que ha finalizado entonces simplemente podemos cerrar ejecutar el instalador y ejecutar el shell que nos va a aparecer en este caso ese es el shell de Python que nos muestra como un pro, una línea de comandos y nos muestra que esta versión fue lanzada el 19 de diciembre de 2017 por lo cual está la versión digamos más reciente al momento de realizar este video muy bien, entonces ya estamos listos para realizar nuestro primer programa como este es un lenguaje interpretado pues es muy sencillo simplemente vamos a escribir una letra, en este caso que representa una variable la letra A y le damos un valor en un video posterior pues estaré explicando como se definen estas variables al ser interpretado pues es muy fácil B le damos 5 ahora diremos que C es igual a A más B y simplemente restaría mostrar esta instrucción mostrar este resultado en pantalla con la instrucción print C y vemos que el resultado aquí es 8 y de esta forma hemos realizado nuestro primer programa en Python os espero en el siguiente video